...compañero, mi habilidad es cantero, y que avisa a los quejadones, y de cierre fue su intención, y al compadre el instrumento, yo lo miraba atento, y a lo que había aquí no pensaba, que nada más se planeaba, como lo vi dando puento. ¡Vamos! Y la 15 para Noto Ceca. ¡Ahí es raro! Y el EF, y el Md de la Rapunción, y elその GmB2. Sí, para que el Rengua, el Fandama, hombre, de él, le di, le di, le di, le di, le di, le di, y para que el poder de borde, le di, y el Fandama, de él, cuando te va a dar una parada, No habría que practicarlo, ustedes tenemos hermanos, yo creo que un paisano, y esto se había congelado, por eso quería halagarlo, en su peso no logro, y esto se ha congelado, porque si el paisano, y esto se ha congelado, por eso quería halagarlo, y esto se había congelado, y esto se había congelado, porque bueno, vamos, vamos. y y y y y y la fiesta se destaca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Se mató! ¡Qué bueno! 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 ¡Qué bueno!